Ya se hizo el anuncio, a pesar de que todavía faltan algunos meses del Maratón Internacional de la Ciudad de México, pero es que ahora es con motivos olímpicos, acuérdate que se está cumpliendo 50 años del aniversario de los Juegos Olímpicos aquí en México, entonces va a ser con ese motivo la presentación de este Maratón de la Ciudad de México. Y ayer en el Comité Olímpico Mexicano, ahí estuvo presente nuestra compañera Eda Padilla y nos tiene la siguiente pieza. Adelante, Eda. Adelante, Eda. Adelante, Eda. En su participación, Carlos Padilla dijo... ...al Comité Olímpico Mexicano. Por su parte, el jefe de gobierno afirmó que la meta de participación de este año es de 42,195 atletas, número que corresponde a la distancia oficial de esta prueba. Hemos logrado, como ya se dijo aquí, pasar del lugar número 300, poco más o menos, que estaba la Maratón, en ese lugar lo tomamos, a hoy estar entre las 10 primeras del mundo. De hecho, estamos atrás de Boston, después de nosotros hacia adelante sigue Boston, difícil el reto de poder sobrepasar a Boston, pero ahí estamos, estamos en el top 10, ese fue el reto. El reto fue ir pasando a una clasificación que la primera fue Maratón Bronze, una clasificación en donde también nos reconocen como Maratón Sustentable, hoy Maratón Plata. Para participar en la edición 36ª del Maratón en este 2018, se implementará una tarjeta de prepago, con la que se facilitará la inscripción. Así lo señaló el jefe de gobierno. Una de las ventajas al inscribirse antes del 31 de marzo es que para aquellos que no corrieron algunas de las ediciones anteriores de este serial, tendrán la posibilidad de adquirir una réplica idéntica de la medalla que se entregó en cada año y así completar la colección que forma la palabra México. Para Imagen, Eda Padilla.